El ex ministro de salud del gobierno anterior, Fernando Ruiz Gómez, a través de su cuenta de Twitter, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, en el que le hacía ver al jefe de Estado el error en el que había caído a través de un trino, en el que se mostraban varias fotografías de unos hospitales en mal estado, supuestamente en el departamento de Antioquia. En las gráficas se apreciaba en avanzado deterioro, en el que se encuentran estos centros hospitalarios y a renglón seguido Petro dice, este es el estado de los hospitales en municipios excluidos de Antioquia, pero nos quieren convencer de que tenemos el mejor sistema del mundo. Empecemos por dejar de engañar a la gente. Acto seguido, el ex ministro Ruiz Gómez, en una búsqueda de Google, hace una captura de pantalla y se ven las mismas imágenes con diferentes noticias emitidas por diferentes portales en las que se muestran que dichos hospitales pertenecen a la red pública de la ciudad de Caracas en Venezuela. En la corrección que le hace el ex ministro a Petro dice, Presidente, que sus asesores no lo engañen, no son hospitales de Antioquia, es el hospital Vargas de Caracas, donde seguro la reforma del Ministerio de Salud nos quiere llevar. En Antioquia tenemos excelentes hospitales públicos, algunos con deficiencias, pero nunca nada así. Según la captura de pantalla que aparece en la cuenta de Twitter del ex ministro, el trino que habría emitido el presidente se habría publicado a las 12.48 del mediodía de este viernes, el cual alcanzó más de 7.000 visualizaciones antes de ser eliminado. Gracias. 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 Gracias.